en este vídeo le hablaré del por qué los vídeos de youtube se pausan o no cargan bien todo lo que veremos se aplica a cualquier plataforma de reproducción de vídeos resulta que la reproducción de contenido audiovisual se basa en algo que se llama codificar y descodificar datos es prácticamente la capacidad que tiene un computador o dispositivo móvil de leer información hace unos años la mayoría de páginas alojaban el tradicional flash player el principal motor que plataformas como youtube usaban para poder reproducir los vídeos luego migraron a el html5 y con ese cambio entraron los códices en los vídeos como por ejemplo el h264 o mp4 y el vp9 un code planteado por google debido a estos cambios tomaron importancia los siguientes aspectos la calidad y cantidad de megas en internet el si su pc tenía una gráfica o gráficos decentes preparados para estas nuevas tecnologías implementadas y si sus navegadores y computadores o dispositivos móviles estaban optimizados con los nuevos códices entonces lo primero que usted debe revisar es cuántas megas de internet tiene 50 con 5 megabytes por segundo ya podemos descargar los datos suficientes para la reproducción en full hd o sea el tradicional 1080p y lo repito esto solo nos permite descargar los datos suficientes la reproducción como tal requiere de cpu gpu y unidades de almacenamiento pero más adelante le iré explicando el por qué hay que mencionar que en el caso de que la conexión sea por wifi no deberíamos tener demasiados problemas necesitaremos que la conexión sea muy estable y tener buena cobertura lo ideal sería contar con 4g en adelante y hasta los celulares gama baja de la actualidad cumplen con estos requisitos debe tener actualizado los drivers de internet y los navegadores web esto es importante ya que le permite poder usar el motor de reproducción de youtube o cualquier plataforma de la manera correcta si esto no es así posiblemente experimente problemas de lentitud es tutoring inclusive que el vídeo y el audio no estén bien sincronizados aunque debo decir que en algunas páginas web donde vemos nuestras series favoritas ya tienen este problema y esto es más por cuestiones de optimización de la plataforma con el navegador o de la misma página web que de la misma cantidad de megas que usted tenga así que si presenta estos problemas pruebe con varios navegadores para verificar si estos también presentan el mismo error la reproducción de vídeo en 60 fps sin importar la resolución requiere que los componentes de su pc cuenten con los codices suficientes y que estos estén optimizados así que lo primero que usted debe hacer es actualizar los drivers de vídeo ya sean los de los gráficos integrados de su cpu intel o md o los gráficos dedicados de nvidia o md cuando nuestros drivers de vídeo no están bien actualizados o cuando nuestro pc no cuenta con gráficos o tarjeta gráfica preparada para estas tareas el procesador siempre estará al 100% último punto a tener en cuenta si usted está usando hardware muy viejo es evidente que no podrá reproducir vídeo en ninguna plataforma con la suficiente solvencia pero para apoyar mis argumentos le mostraré las pruebas que realicé en un pc con componentes del 2009 el pc cuenta con windows 10 home versión 20 h 2 tiene un procesador pentium de 4400 de dos núcleos a una frecuencia base de 2.2 gigahertz y 8 gigabytes de ram de dr3 no recuerdo bien la frecuencia pero están trabajando en dual channel el sistema está instalado en una unidad mecánica de 320 gigabytes y más adelante le comentaré porque le di las especificaciones anteriores para realizar las pruebas conecte el pc al cable de red con el fin de tener la banda ancha lo más estable posible también quería grabarles la pantalla desde la capturadora pero con este pc tuve algunos problemas ya que éste no tiene gráficos integrados ni gráfica dedicada y sólo cuenta con un chip gráfico de 512 megabytes y éste es el que hacía que variaran los resultados ya que al enviar imagen por el puerto vga le suponía algo de estrés al procesador así que lo grabé desde mi celular lo mejor que pude primero comenzaremos verificando que las megas de internet con las que cuento son suficientes para las pruebas y para verificar la estabilidad realice un pin a otra parte del mundo cuento con 15 megabytes por segundo de descarga que son perfectos incluso para vídeos en 4k y como youtube tiene varios servidores en todo el mundo irá súper bien ahora veamos el comportamiento del pc en youtube en un vídeo a 60 fps inicialmente comenzaremos con una resolución 720 como podrás notar la sola reproducción ya le genera el procesador un estrés de más del 70% y es porque este pc no cuenta con gráficos preparados para esto por ello el trabajo lo debe hacer el procesador cambiaré la resolución a full hd 60 fps lo notaron una vez le di a reproducir el vídeo comenzó a pausarse y el cpu subió a más de un 90% tan solo moviendo el cursor del mouse el vídeo comienza a tener micro pausas y no es porque tenga problemas con el internet porque la carga del vídeo se está haciendo de manera eficiente y el pc está en modo máximo rendimiento así que tampoco tiene límites por esa parte el factor clave aquí es que este pc no tiene gpu que le ayude a gestionar el proceso de reproducción de vídeo el segundo factor es que el pc es nativo de windows 7 y cuenta con una instalación de windows 10 lo que hace que sus drivers de vídeo sean genéricos y por lo tanto no se aprovechen al máximo aunque esto ya lo solucione instalando drivers genéricos con códex de manera manual lo que le permite llegar a reproducir vídeos a 720 60 fps es tal cual como lo hacía en windows 7 entonces como conclusión el hecho de que usted tenga buena cantidad de megas de internet no quiere decir que ya pueda haber vídeos a máxima calidad hay varios factores que influyen en esa reproducción de vídeo si desea usted reproducir vídeos full hd o 4k desde su propio pc debe contar con las tecnologías necesarias un gpu o cpu decentes y una unidad de almacenamiento en óptimas condiciones evitará las micro pausas en esos vídeos por ejemplo si desea saber si su cpu soporta reproducción hd o 4k sólo es cuestión de googlear el nombre y en el apartado gráfico dirá si soporta dichas tecnologías o no en procesadores amd funciona igual estos son los factores que usted debe tener en cuenta y que le pueden ayudar a dar una mejor experiencia de reproducción en vídeo en plataformas como youtube si alguno de estos factores no cumple con los parámetros de optimización obviamente no va a poder reproducir vídeos de una manera óptima no necesita un procesador de la nasa necesita componentes que estén optimizados espero con este vídeo haber solucionado sus dudas si es así no dude en apoyar el canal con un me gusta compartir el vídeo a todo aquel que lo necesite y dejar su opinión en la caja de comentarios nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues